Córdoba era su destino de vacaciones. Pedro y 14 amigos más que viven en esta residencia de personas con discapacidad estaban haciendo la maleta cuando les cancelaron su viaje. Suponía una liberación, un descanso, un estar en otro ambiente. Una ilusión de salir, de conocer sitios. Esa escapada se frustró justo tras el anuncio de las nuevas medidas adoptadas por Sanidad. Entre ellas limitar al máximo las salidas de los residentes que afectan a todos los centros sociosanitarios. Están de acuerdo con las medidas preventivas pero creen necesario que se estudien los casos por separado. Establecer algunos protocolos en los que de alguna manera se les permita algún contacto con el mundo exterior lógicamente aliviaría su estancia en la residencia y permitiría como siempre se ha intentado que haya una mayor inclusión. En España más de 17.000 personas con discapacidad viven en residencias como estas y muchas de ellas son jóvenes. Personas que pueden tener 30 o 40 años pues se les priva de un montón de oportunidades que son valiosas y que están afectando ya claramente su bienestar emocional. Estamos viendo personas pues tristes, desmotivadas, apáticas. necesitan como todos salir y relacionarse con los suyos. Porque el vecino tiene que irse a su pueblo si nosotros tenemos que estar aquí confinados sin poder movernos. Que seamos discapacitados no significa que seamos un estorbo, que seamos diferentes. Por eso piden que se les escuche.